Se ve, a traerlo con su figura Y ese trabecito corto me queda bien Combinado con su vista y color café que ya se ve Me explotiza su cintura Cuando van hasta los dioses le quieren ver Ya no perdés que más tiempo se acercaré Yo solo la miré, reculcó, me pegué, me armité y bailé La noche está para un reggaeton lejos Yo solo la miré, reculcó, me pegué, me armité y bailé La noche está para un reggaeton lejos Yo solo la miré, reculcó, me armité y bailé Permítame bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se presenta tu belleza Venta tu princesa, te mueres tu princesa Márete, márete, márete Tu hija ardida está llena de vida Sube la dos manos, dale pa' arriba Márete, márete, márete Márete, márete Yo solo la miré, reculcó, me pegué, me armité y bailé La noche está para un reggaeton lejos Márete, 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 márete Yo solo la miré, reculcó, me pegué, me armité y bailé La noche está para un reggaeton lejos Yo solo la miré, reculcó, me armité y bailé Y si es que no te bailarás de ti Márete, márete, márete Márete, márete Márete, márete Márete, márete La noche está para un reggaeton lejos Yo solo la miré, reculcó, me armité, reculcó, me armité ¿Quién es ese? Márete, me armité con su figura Y ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lips y color café que ya se ve Randa atención en pa' que supuesta Podemos sentir un cloro